Buenos días a todos los televidentes, esto es Dinastía, para que lo disfruten esta mañana para todos ustedes Y desde Ciudad Victoria, para el mundo, Dinastía Ay papacito como tú, porque bailamos y bailamos hasta cansarnos Y nos dimos besos, y nos dimos toda la noche Ay papacito como vida, necesito a tu soñera, a la primera Sabes que te quiero, pues entonces ya a ti te quiero Oh sí, ajá, oh sí, ajá Ay papacito cuando bailamos tú y yo, y pegaditos tomados de la mano Sabes que te quiero, sabes que te quiero, y desespero Mira raza como disfruta de seguro, este ritmo sí que les gusta, mira como gozan Mira como gozan, menea, menea, solo menea Oh sí, ajá, oh sí, ajá, oh sí, ajá, ajá Mueve la cadera, malo circular, así, así Ay papacito cuando bailamos tú y yo, y pegaditos tomados de la mano La gente nos mira, la gente nos mira, por lo que les gusta Mira la raza como disfruta de seguro, este ritmo sí que les gusta, mira como gozan Mira como gozan, menea, menea, solo menea Así, ajá, oh sí, ajá, oh sí, ajá, ajá Siento el movimiento, acéntate más, mi hijo Cómo me condujo con tu respira, mueve la cadera, malo circular, así, así Cómo me condujo con tu respira, y todo, caminando aquí Las manos para arriba, vuelvanlo a menea Muevan las caderas, áganlo, giran así Todos cantando, todos gozando, todos bailando, todos gritando